De ida y vuelta. Columna del diputado Alejandro Pacha Sánchez. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos escucha de la M24, esta radio amiga. Es un gusto tener este espacio para intercambiar algunas ideas. Para seguir compartiendo con ustedes las propuestas y desgranando los diferentes discursos y proyectos que están en juego en nuestro país. Y que todos los uruguayos y las uruguayas tendremos que resolver por nuestro voto que a qué proyecto de país queremos darle nuestra confianza para construir un futuro mejor. Porque cada uno de nosotros y de nosotras, siempre que votamos, tratamos de hacerlo fiel a nuestras convicciones, a nuestras ideas. Pero por sobre todo con la esperanza de mejorar las situaciones del país. Y las campañas electorales sirven para que los actores políticos, los partidos políticos, los candidatos vayan explicitando qué proyecto de país representan y cuáles son sus ideas y propuestas para solucionar los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Para encarar los desafíos de un mundo muy complejo e incierto, de muchas transformaciones aceleradas. Pero también esas transformaciones generan riesgos y oportunidades. Y de eso se tratan los programas de gobierno, de minimizar los riesgos y tratar de potenciar las oportunidades para el crecimiento, el desarrollo, que se transforme en bienestar de nuestras familias y de nuestra gente. Empezamos una campaña electoral donde varios actores están colocando arriba de la mesa la idea de que para mejorar las condiciones del país, para poder hacer frente a los problemas del Uruguay y de los uruguayos, para poder conducir el barco en estas aguas embravecidas del mundo que nos ha tocado vivir, han colocado una palabrita que queremos desgranar. ¿Qué es lo que viene detrás de esa palabrita? ¿Qué es la palabra de la austeridad? Venimos escuchando a los actores del Partido Nacional, a varios precandidatos, pero diría yo, los candidatos del arco opositor, todos están hablando de austeridad, de la necesidad del ahorro en el gasto, de la necesidad de la eficiencia en el gasto, de hacer frente a esa necesidad de no despilfarrar recursos, y de generar las condiciones para mejorar los derechos de los uruguayos, dicen que hay que reequilibrar las cuentas, y la palabra austeridad, en primer lugar, tiene una connotación, uno diría positiva, porque trata del buen uso de los recursos, y la no dilapidación de los recursos. Entonces, con la austeridad, por supuesto que podemos muchos y muchas compartir esa idea de tener un gobierno austero, un gobierno que no tenga gastos exagerados, un gobierno que administre bien nuestros recursos, y que los invierta en aquellas áreas que necesitamos invertir para mejorar. Pero al lado de la palabrita austeridad, atrás de la palabrita austeridad que se está colocando, vienen otros adjetivos. Cuando nos dicen la autoridad, nos dicen, achiquen el Estado, hay que achicar el tamaño del Estado uruguayo. Nos dicen que además hay que generar determinados recortes de gastos para pagar el déficit fiscal y encarar esa situación. Y yo lo que creo que lo que está por detrás de todo esto, es una discusión que está centrada en los privilegios versus los derechos. Porque vivimos un momento en donde el crecimiento económico se ha enlentecido, tenemos tasas de crecimiento relativamente bajos, y entonces se genera una puja distributiva, y hay quienes están peleando nuevamente por recomponer sus ganancias, y entienden que lo tienen que hacer a costa de los derechos de las grandes mayorías. Y esto no se trata solo de acusar de este tipo de políticas porque sí, sino porque cada vez que dos por tres se descuidan, empiezan a hablar del verdadero programa, del programa que representan, del proyecto político que representan estos actores. Y ante la autoridad, el achicar el Estado, también ha surgido ahora la idea de eliminación de los consejos de salario, de que tenemos que elegir entre trabajo y salario, y por tanto hay que eliminar el salario mínimo, que digamos es la protección que tienen los más humildes, y los que tienen menos fuerza, para garantizarles un piso mínimo de salario por su trabajo, que hoy está rondando los 15.000 pesos. Y todos sabemos que 15.000 pesos nadie vive tirando manteca al techo, pero estos señores neoliberales nos dicen, y lo dicen a boca de jarro, de que el salario mínimo lo que hace es no permitir la generación de puestos de trabajo. En realidad lo que nos están diciendo es, bueno, si los empresarios tienen que pagar por lo menos 15.000 pesos, si les permitimos pagar 7.500 pesos por mes, van a poder en vez de contratar uno, contratar dos. La gran pregunta es, ¿acaso establecer la idea de que los empresarios tengan la posibilidad de bajarle el salario a la gente servirá para que la gente viva mejor? Claramente no. Pero además va a generar un enorme problema en nuestra economía. Nosotros somos un pequeño país que produce alimentos para 30 millones de personas en el mundo, pero una de las cuestiones más relevantes es nuestro mercado interno. El mercado interno se compone del consumo de los uruguayos. El 90% de las empresas en nuestro país son pequeñas y medianas, y viven de comercializar sus productos, su trabajo y sus servicios en el mercado interno. Entonces, si la propuesta del Partido Nacional pasa por reducir salarios, sea por la vía indirecta, porque reduce derechos, servicios que brinda el Estado, entregárselos para que los brinde el mercado, hoy si nos atendemos en ACE no pagamos medicamentos, y si nos planteamos achicar el Estado, lo que nos estamos planteando entonces es que ACE no brinde los medicamentos de forma gratuita, y por tanto la gente tendrá que sacar de su bolsillo para ir a comprar los medicamentos, y eso le va a quitar ingresos a esa familia. Además de que si nos plantean reducir nuestros salarios, como el principal problema del país, lo que va a terminar sucediendo es que las personas, las familias, van a tener menos ingresos para consumir, para consumir bienes y servicios necesarios, como el alimento, la vestimenta, y el pago de los servicios, y eso es lo que va a ocasionar será un espiral descendente, porque las pequeñas y medianas empresas, los comercios, el Uruguay, las carreterías, las farmacias, los almacenes, los supermercados, y las barracas venderán menos. Y si venden menos, seguramente achiquen su personal, y crezca el desempleo. Y con el crecimiento del desempleo, si hay mucha más gente buscando trabajo, para poder sobrevivir, no para vivir dignamente, por tanto, va a haber una presión a la baja de los salarios, porque si tú no quieres tener un trabajo por lo que me te están pagando, van a haber muchos afuera haciendo cola, para aunque sea, aunque sea una miseria, poder llevar esa miseria para pagar y bancar la olla de su casa. Y esa historia ya la hemos visto, la estamos viendo en Argentina, y la vemos en Brasil, es la destrucción de nuestra economía, el achicamiento de nuestra economía, el cierre de nuestras empresas, y de nuestras industrias, y por consiguiente la crisis económica, que lo que representa es un verdadero ajuste, porque reduce el margen de ganancia de las pequeñas y medianas empresas, y reduce el bienestar de la población, en beneficio de los grandes exportadores, en beneficio de los grandes terratenientes, en beneficio del capital financiero. Porque por eso también, esta propuesta está asociada a un aumento del dólar, lo han planteado, movimientos autoconvocados, entre otros, y ha sido respaldado por todos los partidos de oposición, y si el dólar se incrementa, lo que va a suceder es que quien se va a apropiar de una porción importante, serán los grandes exportadores, porque por cada producto exportado, van a obtener más pesos, porque como comercian en dólares, pero resulta que la gente vive, y cobra salarios en pesos, y los que producen en el mercado interno, y compran en el mercado interno, compran en pesos, y muchos de los insumos que debemos importar, para la producción, son en dólares, y entonces cuando tú cobras salarios, o ingresos en pesos, y tienes que comprar dólares caros, la ecuación económica se va al carajo. Ese proyecto entonces, no representa los intereses de las mayorías nacionales, de los trabajadores, de los más humildes, de los estudiantes, de los pequeños y medianos comerciantes, de los pequeños y medianos productores, y de la pequeña y mediana industria nacional. Representa los intereses sólo, del capital financiero, que hará un enorme negocio, con la especulación de las divisas, y de los grandes terratenientes, y grandes exportadores, particularmente los ojeros, entre otros, que se quedarán con una parte muy grande. Por eso, tenemos que pensar muy bien, que más allá de las dificultades, que pueda atravesar el país, lo que no podemos permitir, es que se bajen los ingresos de las familias, porque eso ocasionaría, justamente, dificultades, para poder vivir dignamente, pero además, generaría dificultades fuertes, fuertes dificultades, en la economía del país, y generaría, justamente, una situación de crisis, de la cual, ya hemos vivido, y vivimos marchas, donde marchaban, trabajadores desocupados, y trabajadores desocupados, con bajos salarios, junto a productores, y empresarios, que reclamaban, rentabilidad o muerte. Esta posición, de la derecha, particularmente, del partido nacional, y de sus asesores, que le echan las culpas, a los consejos de salario, y que desembozadamente, han dicho, que hay que eliminarlos, consejos de salario, que permitieron, a los trabajadores, apropiarse, con una porción, del crecimiento económico, porque en la historia del país, hubo crecimiento económico, pero no había distribución, en la década de los 90, había crecimiento de la economía, crecimiento económico, pero había crecimiento, de la pobreza, por lo cual, lo que pasaba, era que se concentraba, la riqueza, los trabajadores, han logrado, y las trabajadoras, han logrado, por medio de los consejos de salario, discutir, pautas salariales, que permiten, que una parte, del crecimiento económico, vaya, al bolsillo, de nuestras familias, y de alguna manera, reactiva la economía, porque cuando va al bolsillo, de la familia, no la guardan, abajo del colchón, sino que, le compran ropa, para sus hijos, consumen alimentos, y hasta incluso, consumen cultura, y diversión, para generar, actividad económica, en el país, y el goce, de nuestros derechos, y además, hemos regularizado, producto de los consejos de salario, un conjunto de trabajadores, que toda la vida, trabajaron, y nunca tuvieron derechos, y cuando se van a jubilar, se terminan jubilando, con las jubilaciones mínimas, que estaban, cuando llegó el Frente Amplio, el gobierno en 1300 pesos, y que hoy están en 12.000, que siguen siendo bajas, pero han crecido mucho, porque trabajaron toda su vida, y no le hicieron los aportes, como en el caso, del servicio doméstico, y miremos simplemente, algunos datos, producto del consejo, de los consejos de salario, si no hubieran existido, consejos de salario, de las empleadas domésticas, hoy estarían cobrando, 24.8 pesos, por hora de trabajo, y lo que están cobrando, es 82 pesos, por hora de trabajo, significa un incremento, del 229%, para aquellas personas, que limpiaron siempre, la mugre de otros, pero que nunca tuvieron derecho, a la seguridad social, ni garantizado, un ingreso digno, si vemos en el trabajo, de los servicios, en la limpieza, se pasó de, si no hubieran consejo de salario, hoy ganarían 34 pesos la hora, y están ganando 98 pesos la hora, para un maestro, grado 1, de 20 horas, semanales, sabemos que además, de las 20 horas de pizarrón, los maestros, trabajan muchas horas, fuera de los centros educativos, si no hubieran existido, consejos de salario, e incrementos, presupuestales, para financiar su salario, estarían percibiendo, un salario actualmente, de 17.600 pesos, y en realidad, están percibiendo, un salario en el 2017, producto de haber, no habernos esforzado, todos, en incrementar, el presupuesto de la educación, de 32.886 pesos, los empleados, de los supermercados, si no hubieran consejo de salario, estarían ganando hoy, 8.015 pesos, y están ganando, 20.132, yo sé que muchas de estas cifras, siguen siendo bajas, pero cuando uno mira, el punto de partida, y la evolución, se da cuenta, de que el crecimiento, del salario, le ha dado dignidad, a los trabajadores, formalidad, obtención de derechos, pero además, también, la posibilidad, de ir mejorando, las condiciones de vida, de sus familias, y eso ha, generado también, parte importante, del crecimiento económico, es el desarrollo, del mercado interno, entonces, cuando nos hablan de austeridad, y nos dicen que el problema, son los salarios, claramente, es una posición equivocada, desde el punto de vista humano, porque va a traer, más pobreza, bajar el salario de la gente, pero además, va a traer, más problemas económicos, al país, y cuando nos hablan, de achicar el Estado, lo que nos están diciendo, es achicar, en definitiva, los derechos de las personas, porque, en el gasto público, veamos lo que se puede achicar, el 70%, 7 de cada 10 pesos, que se gastan, en el Estado uruguayo, ese Estado, que el Partido Nacional, quiere achicar, está destinado, a salarios, y pasividades, salarios, de los funcionarios públicos, y las pasividades, que son servidas, por el Banco de Previsión Social, por tanto, una parte importante, del presupuesto nacional, la única forma, de achicar al Estado, sería, pagando menos salarios, o despidiendo trabajadores, o pagando jubilaciones de hambre, ya sabemos, que lo han hecho, porque hemos visto, sus gobiernos, y que ellos, nos han planteado siempre, que lo que hay que hacer, es ajustarse el cinturón, y hacer un sacrificio social, para que las cuentas, mejoren, y haya desarrollo, en el futuro, por tanto, si nos plantean, achicar al Estado, nos plantean, achicar salarios, y achicar pasividades, y lo tenemos que tener claro, el otro 30%, de los otros 3 pesos, que gasta el Estado, se gastan en suministros, e inversiones, inversiones, que significan, construcción de nuevas escuelas, construcción de carreteras, de puentes, de servicios, que son necesarios, para el país, que son reclamados, por nuestros ciudadanos, para mejorar la calidad, de la educación, se han construido, innumerable cantidad, de liceos, de escuelas, de universidades, para mejorar la atención, en la salud, se han refaccionado, los hospitales, se han creado, nuevas unidades, y en suministros, está por ejemplo, los medicamentos de ACES, además de la papelería, y las computadoras, y los equipos de oficina, que pueda haber en el Estado, que se representan, una mínima porción, en realidad, el paquete grande, de suministros, lo representan, los medicamentos, lo representan, un conjunto de, bienes, que van a atender, la salud de las personas, entonces, cuando discutimos sobre esto, uno dice, no, pero no vamos a tocar nada, de los derechos, no vamos a tocar nada, de salud, no vamos a tocar nada, de educación, no vamos a tocar nada, de seguridad, no vamos a tocar nada, de políticas sociales, y uno se pregunta, entonces, en dónde van a reducir, y ahí nos dicen, que una de las cosas, que van a hacer, es que no ingresen, más funcionarios públicos, y esa película, ya la vivimos también, cuando nos dijeron, que prohibían el ingreso, al Estado, se prohibía el ingreso, de los funcionarios públicos, ya que no había derecho, a ingresar por concurso, pero ingresaron, por la ventana, cientos de contratos precarios, elegidos a dedo, como lo están haciendo hoy, en muchas intendencias del interior, en definitiva, el viejo, clientelismo político, de cambiar trabajo precario, por voto, y nosotros no queremos, ese país, de los contratos precarios, de los becarios, que duraban 15 años, en el Estado, con una beca, sin derecho a ninguno, y se nos dice a nosotros, que hemos hecho, agrandado mucho, la cantidad de funcionarios públicos, y uno tiene que mirar los números, y resulta que, cuando uno mira, encuentra que el incremento, de estos últimos años, en funcionarios públicos, fueron 12 mil, funcionarios públicos, más para la salud, cómo lograr, más y mejor salud, si no mejoramos la atención, y para mejorar la intención, la atención, además del equipamiento, además de los edificios, hay que tener más enfermeras, y hay que tener más médicos, y más especialistas, y de hecho, esta es una de las tareas, que tiene el país hacia adelante, donde tiene que contratar, más médicos, y más especialistas, porque a veces la gente, ahora tiene derecho, a atenderse en la salud, pero tiene que esperar mucho, para que lo atienda un especialista, y eso es porque, nos faltan recursos humanos, en la salud, que debemos formarlos, en la universidad, pero que además, debemos contratarlos, para que puedan brindar, y podamos acceder, a los especialistas, en tantas esperas, hemos aumentado, unos 4 mil, 600 policías, para mejorar el patrullaje, básicamente, esto es el pado, que ha tratado, de tener un patrullaje inteligente, para prevenir el delito, hemos aumentado, en 2 mil, 847 funcionarios, lo que tiene que ver, con las políticas sociales, y básicamente, aquí está concentrado, las áreas del sistema de cuidados, es decir, los cuidadores personales, y la formación, para esos cuidadores personales, asistentes sociales, para atacar, los problemas de, la dependencia severa, de muchas personas, y que las familias, se tenían que hacer cargo solas, y ahora, la estamos tratando, de colaborar, con el cuidado, de esas personas, también para atender, otras problemáticas sociales, y en donde crecieron más, los funcionarios públicos, crecieron en la educación, 40 mil, 722, docentes más, en el Uruguay, 40 mil, 722, 22 docentes más, que representa, la posibilidad de mejorar, un componente central, que no solo basta con esto, pero, tener más docentes, nos permite tener grupos, más chicos, porque la cantidad de estudiantes, es una determinada, cantidad, recordemos que en las clases, que comenzaron hace muy poco, empezaron un millón, de estudiantes en el Uruguay, y entonces, si yo quiero mejorar, la calidad de la educación, por supuesto, tengo que formar mejor, a los docentes, por supuesto, tienen que percibir, mejores salarios, por supuesto, tienen que tener, salones de calidad, a institutos de calidad, y tiene que haber libros, para poder estudiar, que los tenemos, con el plan CEIBAL, además de los materiales, que reparte primaria, para todos los estudiantes, de las escuelas, pero particularmente, tienen que haber, menos niños por clase, eso quiere decir, que tiene que crecer, la cantidad de docentes, por la cantidad de niños, que tenemos, porque eso le permitirá, al docente, concentrarse mucho más, al tener menos niños, poder trabajar, y atender, personalizadamente, a esos jóvenes, o a esos estudiantes, por tanto, no se logra más salud, si no hay más médicos, y enfermeras, no se logra más educación, si no hay más docentes, entonces, se empieza a caer, de alguna manera, se empieza a caer, el discurso bonito, de que vamos por la austeridad, para mejorar las condiciones de vida, de la gente, pero en realidad, lo que estamos haciendo, es recortando derechos enormemente, sin tener una propuesta, que permita, el bienestar de todos, por eso, la pelea de este año, sin lugar a dudas, será, privilegios, versus derechos, nosotros le hicimos una propuesta, que hasta ahora, ningún actor de la oposición, ha dicho que está de acuerdo, y es que si hay que recortar, recortemos, en los salarios, de los funcionarios, de la, de confianza política, parlamentarios, ministros, todos los cargos de confianza, recortemos allí, y pongamos recursos, y el ahorro de esos recursos, pongámoslos para la educación, pongámoslos para la salud, pongámoslos para la vivienda, pero no recortemos, por el lado más fino, que los derechos de la gente, por eso, frente a esta hipocresía, de plantearnos, que se quieren hacer las cosas bien, pero que vienen por nuestros derechos, porque quieren preservar, los privilegios de unos pocos, yo me decido, con esta hermosa canción, es la marcha, de la bronca, la bronca, que nos surge, para defender, lo que hemos construido, y no los quieren arrebatar, será hasta la próxima semana, y no los quieren arrebatar, será hasta la próxima semana. La bronca, la bronca, la bronca, la bronca, la bronca, que se puede recitar, para los que toman, lo que es nuestro, con el guante, de disimular, para el que maneja, a los violines, de la marioneta, universal, para el que ha marcado, las barajas, y recibe siempre, la mejor, con el as de espadas, nos domina, y con el de bajo, se entra a dar y dar y dar, en marcha, no puedo ver, tanta mentira organizada, sin responder, como bronca, mi bronca, mi bronca, bronca, porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro, bronca, porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante, bronca, porque está prohibido todo, hasta lo que haré, de cualquier modo, bronca, porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza, bronca, 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 los que mandan, tienen este mundo, repodrido, y dividido en dos, culpa de su afán, de conquistarse, por la fuerza, o por la explotación, bronca, pues entonces, cuando quieren, que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre, que la libertad con fijador, marcha, no puedo ver, tanto desacroganizado, sin responder, la bronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles, y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca, y de la fe, marcha, un, dos, tres, de Commandos, pero además de un nombrado, no, das này,